hey muy buenas a todos chicos y chicas como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo de infinita cringe y chicos en el día de volvemos un día más con infinita cringe como estarán viendo abajo a la derecha queda una hora y 33 minutos para que viaje al sistema de pioneros este vídeo en concreto no sé cuánto tiempo va a llevar debido a que lo que vamos a hacer necesitamos monedas próximas y no tenemos así que bueno dependerá de cuánto tiempo nos tome llegar al vídeo pero que sepan que el vídeo y está grabado después 14 de febrero prácticamente ya el día del amor de la amistad feliz día por cierto atrasado obviamente pero bueno en cualquier caso chicos estamos aquí y dirás que vamos a hacer pues efectivamente lo que vamos a hacer será el acuerdo de investigación ya lo he pagado ya estoy aquí he estado viendo un par de cosillas y quiero ahora sí que sí sacar el mariscal crux ok el marshall el crux marshall quiero sacarlo que quiero ver qué sucede y a ver si hay suerte lo sacamos ok el marshall crux de momento lo tenemos aquí ya se puede sacar en investigación ya se puede conseguir también en en cajitas así que bueno mucha suerte a todo el mundo y el que lo tenga pues bienvenido sea una hora 16 empezamos con coalición de antonios 4.0 grado de dificultad le damos a confirmar y atento 400 monedas próximas o en su defecto podemos ir metiendo estas cosillas prácticamente modificadores del 30% de armamento así que bueno vamos a ir metiéndole confirmamos y hemos pasado la fase 1 de investigación fase número 2 debemos seleccionar la dirección de investigación de la siguiente fase para seguir personalizando las funciones de plano y reducir el alcance del acuerdo ok nos interesa mucho el mariscal pero atento porque como esto es algo distinto que es el desempeño estratégico quiero seleccionar ok quiero seleccionar las menores naves que hayan por ejemplo el estratégico y el apoyo dirás que sucede que si yo selecciono el casas y corbetas nos van a dar solamente casas y corbetas si yo selecciono esto está el mariscal crux pero está metida casas y corbetas y no me interesa quiero reducir la búsqueda completamente así que la segunda vemos que hay pocas naves pero no está el mariscal así que la tercera 5.5 sería la ideal para poder obtener el mariscal si o si quitamos todas las corbetas y casas de por medio y sólo habría fragatas destructores cruceros y transportistas ok está muy complicado vamos a darle aquí de sacar un transportista muy complicado pero intentaremos conseguirlo que vamos a darle aquí todo esto bueno todo lo posible 66 horas lo que vamos a bajarle aquí todo esto irás te vas a quedar sin nada ya lo sé ya lo sé si es que aquí nos vamos a quedar sin nada pero hemos pasado la fase 2 ahora bien seleccionamos sólo dos direcciones en la primera tenemos carrilión crucero y transportista y en la segunda sólo tenemos destructores me preocupa mucho esta combinación que acabamos de hacer dirás por qué porque la carrilión es una fragata y la fragata es donde más porcentaje puede haber de que nos salga ok en cuyo caso si nos sale el jaeger tendríamos una variante del jaeger si no sale la carrilión creo que sólo me faltaría el tipo c de carrilión así que pues bueno ahí habría un problema son 14 días chicos 14 días está una completa locura y bueno voy a ver a ver ya 41 si le meto muy sólo voy a ver ok sólo voy a ver de 14 días cuánto me lo puede menor tenemos 6 de quimera tenemos esto a 164 horas de 351 horas loco esto es bueno más de medio mes sabes y un montón pues de monedas próximas actualmente pues nos queda poquito así que nada más chicos voy a hacer una mini transición a día de hoy 14 de febrero estaré dejando la grabación a pues en segundo plano y veremos qué sucede después de esto podremos sacar el mariscal sí o no lo veremos dentro de 14 días o menos claro está y bueno pues chicos ya estamos de vuelta dirás cuántos días han pasado la verdad creo que dos o tres pero bueno tuve que acelerar muchas cosillas y pero ya estamos de vuelta chicos como estarán viendo ahora sólo me faltan 14 horas con 56 minutos antes eran como 60 70 horas para poder ingresar al nuevo sistema instalado así que tendremos muchos más videitos sobre infinita grange y el nuevo modo de juego que la verdad le echado en vistazo y está un poquillo más complicado de lo que había pensado pero en cualquier momento chicos en cualquier caso vamos a darle a investigación vamos a darle a esta investigación he tenido que pagar alrededor de 60 puntos tecnológicos así que bueno pues ya esto da completamente igual chicos hay que divertirnos hay que lanzar todo esto todo esto es recuperable y bueno vamos a ver en total lo hice de tal forma que me quedó solo el mariscal crux el jager y la carrilión es un problema la carrilión claro que sí porque porque si le damos a la y latina vemos que tenemos un 74% de porcentaje que nos toque la carrilión un 18% que nos toque el crucero y tenemos un 7% de que nos toque el mariscal crux ok prácticamente creo que ya tengo título 7% de probabilidad que nos toque el mariscal crux nos tocará sí o no lo veremos a continuación extraemos planos chicos ok y atentos tendremos suerte tendremos al menos la primera suerte suerte el 2022 con el primer plano que queremos no lo sabemos pero lo vamos a saber en un minuto porque tan solo 7% es lo que nos puede dar el mariscal 74% una fragata esperemos que no sea así le vamos a confirmar y atento porque me viene me viene me viene me viene la carrilión bueno a ver cuando pasan estas cosas cuando pasan estas cosas cuando pasan estas cosas chicos claro que sí estaría eh pues enojado porque son 25 puntos tecnológicos son tantos tanto todo todo así 25 puntos de investigación más de 60 puntos tecnológicos que lo puse creo que detrás de cámara y demás que bueno todo a la caquita ahora te preguntarás por cierto me han también hecho la misma pregunta en el discurso lo que no he tenido tiempo para responder porque quería que me toque algo así qué pasa cuando te toca un plano que ya lo tienes que puede ser que te toque el plano que ya lo tienes un suscriptor le que le tocó el quimera repetido en el plano de investigación pero ya tenía todo ok como estarán viendo qué es lo que sucedió y es que en la carrilión en vez de darnos otro plano nos dio cinco puntos tecnológicos que lo ve que los vemos aquí en los cuales podríamos pues otorgarlos ok lo que viene siendo que te dan puntos tecnológicos como tal si no te dan variante no es que no te dan nada solo que te dan puntos tecnológicos a cambio de eso en este caso hay una tipo b pero al parecer no me quiso dar la tipo b sino que me quiso dar puntos tecnológicos así que bueno pues eso ha sido todo chicos el marshall crux no me tocó nos puede tocar claro que sí haremos otro acuerdo de investigación claro que sí posiblemente sea una pues imposiblemente sea una un fail total claro que sí pero dónde está la emoción chicos dónde está la emoción es más abrimos una cajita y vamos a ver si nos toca a atento ojo atento con esto atento con estos archivos tecnológicos del mercado negro y es que ya no te puede venir la aldabara ay por dios y tampoco el marshall uy 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 chicos bueno 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 qué ha pasado aquí no sabemos y lo veremos en un próximo vídeo chao chao por dios que que liante es este asunto chao 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 cha